Y floreció la paz, un sueño de libertad, cosa mozo. Me detectaron cáncer de mama maligno. Yo padezco de actriz de reumático de dolor en los huesos, entonces yo pensaba que mi dolor era a causa del dolor en los huesos. Pero una mañana yo me sobí y me llevé la mano hacia arriba y ahí me detecté la pelotita. Entonces yo fui al hospital de Nueva Inea, allí me atendieron y ahí nomás me hicieron todos los exámenes, todos los análisis, gracias a la compañera Rosario Murillo y el presidente Daniel López. Tenemos pues esta opción de venir a los hospitales, que antes moríamos muchas personas porque nunca nos dábamos cuenta. Ganamos, ganamos, el pueblo ganó. Esta victoria es una más del pueblo presidente.